Y ahora la ocasión para el Sevilla. Ese es Pintiño. Había sacado de banda ruda. Despeja la defensa del Atleti. De nuevo Pintiño y Santi que enviará el balón a las mallas. Era el minuto 20 de la primera parte y 0 a 1. Veremos de nuevo la jugada. Miren qué bien lo pasa Pintiño con el balón. Peor lo pasan los rojiblancos, sobre todo al finalizar la jugada. Ahí está de nuevo el brasileño. Y Santi al fondo de la ruta. 0 a 1.